Esto es tremendo, chicos, ayúdenme porque es cortito. Pero miren, este perro, furran en redes sociales, ¿qué dice? ¿Qué pide? ¿Qué dice? Escuchen, pide... ¡Arroz! Sí, chicos. Pero clarísimo. El perro dice arroz. Lo están escuchando ustedes y están chabullando, no dice arroz. No, escuché, estoy ayunando en su casa. Escuchen. Escuchá, escuchá bien, ¿eh? Se acerca. Arroz. No, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Es clarísimo. No puede ser. Mirá la placa roja que afuera está la policía para hacer razón, ¿eh? Compráselo, el documento. Sí, chicos, sí. ¿Cómo se llama el perrito? Se llama... Atención con el nombre del perrito, chicos. Esta pregunta hacía mucho que no me la sentía en el aire. Arroz dice arroz. Es clarísimo. Se llama... Se llama... Atención con esto. ¿Cómo se llama? Lo que se come con arroz no me sale. Calamar se llama. Calamar, porque por eso es arroz. O sea, es un perro que se llama calamar. Pero qué rico el arroz con el calamar. Es muy fuerte. Podés comer arroz con salchicha. La verdad que... Estoy encontrando muchos animales que hablan. Después por ahí hay un gato que pide otras cosas. Digo, hay varios... Sí, podés estar informando. ¿Cómo puede ser que un perro pida arroz, chicos? Estamos eludiendo un puto. Hay un perro que habla. Esto es para ocultar otras noticias, querido. ¿Cómo dice la gente? Esta nota, Gastón la mandó el sábado a la noche. Sí. ¿Sabés que lo encontré el sábado a la noche? En serio. En el grupo dijo, mirá este video. Sí. Lo encontré el sábado a la noche, en serio. Este video, dije, tiene que estar acá para compartir con toda la gente. Y para que... Gastón, ¿cómo mandás los temas? Sí. En las previas... Hacía mucho, no hacía virales, chicos. En la previa, por el sábado a la noche, encontrás lo que aparece en este tipo de videos y vos lo mandás. Y yo lo mando, lo dejo en borrador en el mail porque después me olvido porque estoy como ahí en otra situación. Hoy te agregamos Barbie al grupo porque de vacaciones te sacamos así, te liberabas. Es mi primer viral del 2023. Quería que sea fuerte. Un perro que pide arroz, chicos. ¿Qué raza de perro es esta? Chihuahua, ¿no? Sí, chihuahua. Para mí no es perro. Arroz, ¿qué veces pide? No, no es perro. Arriba de 5 kilos, perro. ¿Pero le dieron arroz o no le dieron? Ahí está, el calamar se llamó al perro. Le dieron después, sí. Marote tiene un perro así. ¿Cihuahua tiene marote? Sí. Uno chiquito. ¿Sacraca podría ser guagua o marote? Mucho arroz se constipa. Sí, sí. Es verdad. María Ritencia tenía diarrea el perro y quería arroz. Sí, arroz. Fede tuvo un fin de semana. Está fino, Fede, está fino, se te ve flaquito. ¿Qué pasa? Sí, arroz. Sí, arroz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está arroz, ahí vale. Pide arroz el perro.